La prueba de redireccionamiento de un asteroide binario que en inglés es Double Asteroid Redirection Test o DART fue una misión espacial de la NASA cuyo objetivo era probar un nuevo método de defensa planetaria contra objetos próximos a la Tierra. De manera deliberada se estrelló una sonda espacial contra el asteroide Dimorphos de unos 160 metros de diámetro satélite de Didymos para probar si la energía cinética del impacto de una nave espacial podría desviar con éxito un asteroide en curso de colisión con la Tierra. DART es un proyecto conjunto entre la NASA y el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad James Hopkins, administrado por la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA. Otras agencias espaciales, como la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Italiana y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, han sido parte de este proyecto. En agosto de 2018, la NASA aprobó el proyecto para iniciar la fase final de diseño y montaje de la sonda DART, que finalmente se lanzó el 24 de noviembre de 2021, y la colisión con el asteroide ocurrió el 26 de septiembre de 2022. Se utilizó el cohete Falcon 9 para la misión, y aunque DART lleva un propulsor eléctrico único en su clase y suficiente combustible de xenón, el Falcon 9 hizo gran parte del trabajo, dejando que la nave espacial realizara algunas correcciones mínimas de trayectoria mediante los propulsores químicos simples, dirigiendo su trayectoria al asteroide Dimorphos del sistema Dirimos. La Agencia Espacial Italiana contribuyó a la misión con una nave espacial secundaria llamada Cubolicia que se acopló al DART y se separó 15 días antes del impacto, con el objetivo de adquirir imágenes del proceso. El impacto frontal de la nave DART de 500 kilogramos a 6.6 kilómetros por segundo produjo una energía igual a unas tres toneladas de TNT. Aunque el cambio en la órbita de Dimorphos es pequeño, el mínimo cambio en su posición orbital se acumulará y se hará más notable con el tiempo. El impacto se dirigió al centro del asteroide y debería disminuir el periodo orbital. Si bien el cambio orbital en este caso fue muy pequeño, con el transcurso de los años la pequeña diferencia de cada órbita se irá acumulando. El 11 de octubre de 2022, la NASA confirmó que había acortado el periodo orbital de Dimorphos a unos 32 minutos, superando los 73 segundos pronosticados en un principio, por lo que superó este punto de referencia mínimo en más de 25 veces. En un cuerpo con trayecto a la Tierra, incluso un cambio tan minúsculo, si se aplicara con suficiente antelación, podría ser suficiente para mitigar o evitar un impacto. Dado que el diámetro de la Tierra es solo de unos 13.000 kilómetros, el impacto de un hipotético asteroide podría evitarse, con tan solo un cambio de la mitad de ese diámetro. Un cambio de velocidad de 2 centímetros por segundo se acumula hasta esa distancia en aproximadamente 10 años. Proyectos como DART son la clave de nuestra supervivencia. Se sabe que existen millones de asteroides en el espacio y que algunos de ellos se tienen la certeza que se acercarán peligrosamente a nuestro planeta en un futuro. Teniendo los medios de defensa apropiados, podremos desviarlos de su curso y preservar la vida en la Tierra.